Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes, hoy lunes, 15 de mayo de 2017, el juego tan esperado por todos, todos hemos estado esperando a los que nos gusta el juego de las grandes ligas, y que siempre vemos en Youtube, los juegos de las grandes ligas, hemos estado esperando este juego. Miami Marlin versus Houston Astros, es un juego, hoy lunes, 15 de mayo de 2017, yo, Enrique, estoy haciendo el análisis astrológico predictivo un día antes, para que lo podamos disfrutar mejor, y entonarnos con esta energía del picheo, del bateo, de los hit, de los honrones, un día antes, para mantenernos en la energía del deporte sano, esa es la idea, mira lo siguiente, que también el tarot es sanidad, para la vida, para la mente, también esa es mi visión, la visión de Enrique, mira lo siguiente, a Miami Marlin, aun cuando tú puedas ver que le aparece la carta del logro, y tú me dirás, bueno Enrique, pero ese hombre está ahí sentado, si está sentado, pero, la carta del logro, para Miami Marlins, en este juego, en este juego, lunes, 15 de mayo de 2017, evidentemente, da como hipotético ganador, a Miami Marlins, ¿ok? Y la energía de los cielos dice lo siguiente, empezará algo decaído, pero irá tomando confianza, por eso es que tú ves que le sale la carta del logro, y por eso es que lo ves algo como sentado, porque la visión del juego la empezará a tener a partir del tercer, cuarto, quinto inning, ¿ok? Hipotético ganador, según las cartas del tarot, Miami Marlins. Houston Astro, debilidad en la defensa y en el picheo, carta que le aparece la carta de la muerte, sin palabras, ¿ok? Bien, amigas, amigos, este fue el análisis astrológico, Miami Marlins versus Houston Astro, lunes 15 de mayo de 2017, espero que lo hayan disfrutado, para entonarnos con esta energía de sanidad, del deporte, de la alegría y de la fuerza, recuerden, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.